Bienvenidos al carnaval 2017 del Sein Punta Yala, un carnaval lleno de color y fantasía. Este año el carnaval está dedicado a México, un país de fiesta, de música, de marimbas, guitarras y alpas, en donde por Tokio nos encontramos a gente bailando al ritmo de las batucadas. Las muestras de ellos son el carnaval de Veracruz, de Mérida, de Mazatlán, entre otros. El carnaval es el momento para que todos salgamos a la calle convertidos a través de un disfraz en nuestros personajes favoritos, para bailar y participar en las fiestas más alegres del año. El carnaval es sobre todo música y diversión. Con esta fiesta se pone punto y final al trabajo y a la preparación, que con esfuerzo, ilusión y alegría el colegio ha realizado en esta última semana y prueba de ello es el espectáculo que presentaremos a continuación. Sin más tardanza, comenzamos con las actuaciones.